¡Hola amigos! En el video de hoy vamos a estar viendo cómo conseguir esta cadena que está súper bonita y esta gorra en Roblox. Y sin nada más que decir, pues ¡empecemos! Bueno amigos, pues el juego es este, vean, se llama Bienvenidos a Tech Quest. Bye. Le dan clic para iniciar el juego, esperan a que cargue el juego. Vean amigos, específicamente tienen que venir a esta parte que se llama Océano. Inician, o sea, se meten al portal, esperan a que cargue el mapa. Yo una vez que haya cargado el mapa, se tienen que venir aquí todo derecho y se avientan aquí a la parte del océano. Y se van nadando hasta que les salga un emblema. Vean, aquí me fui nadando, 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 nadando y... Ya casi... Y... Ahí está, vean, nos dieron el emblema de la cosa gratis que nos dieron. Simplemente en esta misión, pues, era explorar el océano. Bueno amigos, pues para conseguir la siguiente cosa, tienen que venir a esta parte que se llama Comunidad. Y, pues, les va a cargar este minimapa. Simplemente tienen que venir a hablar con este señor que está aquí. Le dan clic. Y, ahora sí, lo siguiente que tienen que hacer, pues, solo es moverle como que a las flechitas y a la barrita. Para conseguir monedas. En total tienen que conseguir 8 monedas para poder comprar un peluchito que es ahí donde les van a dar el ítem gratis. Vean, es muy fácil, simplemente tienen que moverle aquí a las flechitas. Y ponerle casi que justo en la línea que les va diciendo. Anulado tienen la línea, como que acercarse más a la línea. Ahí le tienen que ir dando como que para arriba o para abajo para ir mezclando. Y que salga bien. Vean. Así se hace. Y, pues, simplemente tienes que hacer eso. Vean, en el primero yo conseguí 5 monedas. Así que tienes que seguir jugando hasta conseguir las 8 monedas. Es súper fácil. Yo creo que con 2 juegos alcanzas a tener las 8 monedas. Bueno, ahora sí, ya teniendo las monedas, simplemente nos vamos a regresar al museo. Ahí está. Nos regresamos. Esperamos a que cargue de nuevo el mapa. Ya una vez aquí, tenemos que venir a esta maquinita que está acá. Vean, a la que es color negro, porque hay 2. Ya nos venimos para acá. Y le vamos a dar aquí en comprar este peluchito en 8. Vean, ya nos salió el emblema de la Costa Gretz que nos dieron. Y ahora sí vamos a ir a nuestro inventario a ver cómo se ve puesto. Vean, está súper bien para hacer gratis. Yo lo combiné con esta chaqueta de cuero negra. Y, pues, con mi ropita negra también. Bueno, amigos, pues hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban, le den like y dejen un comentario. Y recuerden que el link del juego se los estaré dejando en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!